Al regresar Antes de la pausa Vas a cantar, me imagino algo de reggaeton No algo urbano Una volada Sí Interesante Me muero de la quinta estación Esa es la que vas a cantar Sí Mete mala, vamos a ver Gracias Por tus besos Por tu ingrata sonrisa Por tus bellas caricias Eres tú mi alegría Me muero por decirte Que el mundo se equivoca Que se equivoca Que se equivoca Que se equivoca Que se equivoca